Oye, es el chico en elemental, poniéndote en los highlights. Con ella no hago coro porque ella prive en vainita, ella cree que esta acabando pero el con su vidita, por eso no le paro a esa linda perocita. Cuando sale del salón sale con un trot de cuadros, nadie quiere saber de ella pero ella ni lo sabe, lo castigua de un consejo, no sea tan frivona, que todo el mundo esta pensando en que tu eres mala persona. Una mamazona que esta bueno, no por no la mire porque es muy frivona, ella cree que no hay de aquí que es de la amazona, y aporta que la gama es una mamazona. Una mamazota que esta buena, loco no la mire porque es muy frivona, ella cree que no hay de aquí que es la amazona, y aporta que la gama es una mamazona. Así que dime mami de que es que tu estas privando, ya supe que tu novio en el aro esta guayando, dice que tiene carro y que lo esta re grande, y siempre lo ve montao en el carrito de final. En la mañana esta a pie y en la tarde caminar, te voy a dar un consejo y mejor velo pisar, por eso no deja na bueno, deja de estar privando. Mejor ponte la rueda y no va a ser guardando. Una mamazona que esta buena, loco no la mire porque es muy frivona, ella cree que no hay de aquí que es de la amazona, y aporta que la gama es una mamazona. Una mamazota que esta buena, loco no la mire porque es muy frivona, ella cree que no hay de aquí que es la amazona, y aporta que la gama es una mamazona. Una mamazota que esta buena, loco no la mire porque es muy frivona, ella cree que no hay de aquí que es de la amazona, y aporta que la gama es una mamazona. Una mamazota que esta buena, loco no la mire porque es muy frivona, ella cree que no hay de aquí que es de la amazona, y aporta que la gama es una mamazona. Una mamazota que esta buena, loco no la mire porque es muy frivona, ella cree que no hay de aquí que es de la amazona, y aporta que la gama es una mamazona. Reggae Studio, y en el beat, O.B. Pati, DJ, y el corillo que esta, la champola, la rabúa, la pasá, la salá, ya. Mi prima favorita, sí, no se queda, Big Toad, Wilson Tampora, que lo que.